Bueno, otro partido, otra dificultad, otro rival. Yo creo que es un rival, como tú lo acabas de decir, que lo está haciendo fenomenal desde el principio de su temporada y sabemos el partido que nos espera mañana. Pero como siempre, nosotros miramos a lo que vamos nosotros meter en el terreno de juego y yo creo que estamos preparados para hacer un buen partido. Todo nos trae energía, sabiendo que también es el último partido del año. Hay que darlo todo y ya está. Bueno, hombre, es que al final, ya para nosotros, bueno, el pasado, el pasado, lo del VAR es importante. Es la tecnología, sabemos que es un plus para el fútbol y hay que mirarlo de esta manera. Luego, que se puede mejorar, claro. Pero yo creo que todo el mundo quiere que se mejoren las cosas y se va a mejorar, seguramente. Pero, y tenemos que estar a favor de eso. Por el resto, cada uno en su vida, cada uno en sus cosas, pueden fallar, ¿sabes? La prioridad para nosotros es el día a día. Es la liga porque es el día a día. Es todo lo que, de todas formas, el ADN de este club es luchar, es pelear las cosas hasta el final y pase lo que pase. Entonces, nosotros es lo que vamos a hacer. Jugar es lo de, bueno, para decir lo de menos, no digo eso, pero nosotros lo importante es trabajar bien cada día, el día a día, que es lo más importante. Nosotros estamos últimamente trabajando muy bien y vamos a seguir, como tú dices, el próximo año. De todas formas, entenderlo o no entenderlo, yo no estoy aquí para juzgar. Eso es a la gente. Yo creo que es el contrario. Son la gente que hablan de fuera y que pueden opinar. Yo lo que tengo que hacer y lo que quiero hacer es, porque me gusta el fútbol, me encanta lo que estoy haciendo, estoy en el mejor club del mundo, y eso tengo la suerte todos los días, de levantarme y hacer mi pasión. Y eso es lo que me lleva todos los días a estar contento. Luego lo de fuera no lo puedo controlar. Me alegro de estar orgulloso de entrenar a este equipo, eso sí, y es lo que intento hacer cada día, como ellos hacen cada día, entrenar bien para estar preparado, que nosotros somos el Madrid y sabemos la responsabilidad que tenemos cada uno y lo que queremos hacer. Y ya está. Bueno, no lo sé, voy a empezar con la última. No lo sé, dependerá de lo que voy a sentir, porque yo lo hago con lo que tengo dentro, ¿sabes? Y es verdad que soy, a lo mejor, un entrenador atípico, diferente, no sé, porque hablaron mucho de cuando me fue de aquí, y es verdad, puede pasar, porque a mí lo que me interesa es el día a día, cómo estoy con la gente que trabaja conmigo y todo eso. Veremos, si a lo mejor no, hasta 60, 70 años, seguro que no. Pero me gusta hoy en día, y luego lo del jugador, no creo que... Es diferente, totalmente diferente. Pero me ha gustado jugar al fútbol. Me gusta entrenar, pero me ha gustado jugar al fútbol. Y yo creo que para los jugadores lo que les digo muchas veces es que aprovechan de jugar al fútbol, que es el máximo, porque luego cuando se acaba es un poco jodido. Había que tener paciencia, pero sobre todo nosotros de dentro, porque lo de fuera no lo controlamos. Lo que podemos hacer nosotros es trabajar fuerte, bien, juntos, y es lo que estamos haciendo, y es lo que queremos seguir haciendo, porque es lo que nos va a llevar a hacer cosas buenas este año. El resto no lo controlamos nosotros. James está en ello. Yo creo que él está poco a poco trabajando mucho, ha tenido una decisión un poco mala, pero ahora está cada día mejor. Bueno, tú verás como la convocatoria mañana, pero queremos recuperar a James. Esto está clarísimo. Y no sé cuándo, no sé cómo, pero él está, de todas formas, en este proceso de recuperación. Sí, sí, porque además jugué contra él. Muchas veces, bueno, de jugador, y lo respeto mucho, respeto, bueno, lo respeto como jugador y lo respeto mucho como entrenador, porque yo creo que es el mejor entrenador del mundo. Lo ha demostrado durante toda su carrera y es claro que me gusta enfrentarme a... Bueno, porque no soy yo, estamos todos aquí, enfrentar y hacer un partido contra su equipo, sí. Bueno, no. No, para contestar claramente. Pero de todas formas, es que estáis ahí también, bueno, para buscar cosas. Y bueno, el otro día es verdad que nos ha faltado el gol, pero yo creo que en este partido en concreto nosotros tenemos gol. Luego, margen de mejoras. Si tenemos, yo creo que sí. Pero ha sido en este partido en concreto, porque cuando miras los otros, los partidos que hemos tenido hasta ahora, hemos marcado muchos goles. Bueno, se debe porque es bueno. Es bueno. Y él siempre quiere... Se entrena para intentar jugar, para estar bien, para el equipo. Yo creo que tiene mucha personalidad. Es un jugador que sabemos lo que puede dar al equipo. Y ya está. Únicamente se lo debe a él, solo. Por su trabajo, por lo que está haciendo. Pero yo lo que te puedo hacer es hablar de mis jugadores, ¿sabes? Y de Fede, de Luka, de Isco, de todos los medios que tengo. Y ellos están metidos en estas cosas, lo están haciendo bien. Es difícil para mí luego a la hora de hacer los equipos, pero tenemos muchos partidos. Y eso es bueno. Pero Fede es un patrimonio del club. Y nosotros nos alegramos que esté aquí con nosotros. Sí. Sí, sí, mucho. Porque además tenemos jugadores para eso. Muchos jugadores que tienen un golpeo de fuera del área que puede hacer daño a cualquier rival. Y sí, sí. Eso es una de las armas que debemos nosotros aprovechar. Gracias.